Bien, estamos en la sexta tesis y debo decir que esta es quizás la tesis central, donde lo que hemos hecho se sintetiza, aunque la vez pasadilla el plusvalor es fundamental. Pero ahora ustedes van a ver qué despliegue tiene en Marx el tema categorial, que casi siempre la lectura del Capital, como es un libro difícil, se queda en las primeras páginas y nadie transita al segundo, tercer tomo y a la visión completa. Yo voy a hacer una visión completa para que después ustedes puedan ir releyendo eso con los años, no con los meses. Es un libro que se puede leer muchas veces y es bueno hacerlo de vez en cuando, reunirse los sábados con un grupo de amigos y decir vamos a leer un capítulo por semana y después de dos años le dan una vueltita entera al Capital. No tan rápido porque tendrían que ser 50 o 60 sesiones de lectura y lo que yo he hecho justamente en mis tomos es ayudar a esa lectura. Voy explicando lo que voy explicando lo que Marx dice y ayuda a leer a Marx mismo, hay que tomarse una lectura larga, de fondo, no intentando rápidamente entender todo porque son libros de gran profundidad. Entonces, la tesis de hoy es primero que es el capitalismo industrial y por lo tanto el plusvalor relativo, esto supone la revolución tecnológica, la categoría de ganancia media, vamos a ver qué significa, y de ahí la ley de la acumulación, que es el final del tomo primero, en donde Marx se siente, yo diría, aquietado. A la vez llegado a la formulación de la ley de la acumulación, entonces Marx dice, cumplí con el objetivo de mi programa de investigación. El problema de investigación de Marx era, porque el productor y el creador del capital que crea riqueza y permite que haya ricos, sea pobre. Y cuando llega ese tema al final del primer tomo, que era el comienzo de un enorme proyecto, sin embargo ya lo formula y en cierta manera responde a su pregunta, que es una pregunta ética y política, porque le da al obrero la luz de porque es pobre, siendo el creador de la riqueza. Y entonces Marx dice, bueno, para explicar todo el tema se necesitan años y años, y él ya no llegó a publicar más ningún libro importante, un tomo de una obra, y nada más. Tiene decenas y decenas de pequeños artículos, obras pequeñas, políticas y demás, pero la gran obra es un tomo. Y al llegar ahí, dijo, he cumplido. Vamos a ver por qué ha cumplido haciendo esto. Entonces, el primer punto, el origen del capitalismo industrial. Todos los clásicos, incluyendo Immanuel Wallerstein, un gran marxista norteamericano, que es también profesor en Francia de la Escuela de los Anales, en Miljantón, de paso un amigo, y de paso hemos discutido, y le he hecho cambiar algunas hipótesis fundamentales, pero no viene al caso. Hasta Wallerstein, hasta Wallerstein, escapa este tema. Él dice, la revolución industrial empezó en Inglaterra. Eso es un eurocentrismo, hoy ya, inaceptable. La revolución industrial no empezó en Inglaterra. Y eso ya es parte de la descolonización epistemológica. Hasta el propio Marx lo dice. Hoy ya no lo podemos decir. En realidad, el origen del capitalismo industrial pasó en el oriente. Empezó en China y en la India y en Corea. Y mucho antes que en Inglaterra. Vamos a ver un poco este tema. Pero antes que esto, desde que hay salario, hay plusvalor. Dije, y como hay salario hace como 5.000 años, hay plusvalor desde hace como 5.000 años, y por lo tanto hay capital. Pero terminé en la prensa anterior diciendo, el capital, mientras que no es el sistema hegemónico en el campo económico, no es todavía el capitalismo. En Grecia, el sistema económico hegemónico era el esclavismo. En Roma era un esclavismo tributario. Pero había salario. Pero había salario. En Babilonia, hace 3.700, 4.000 años, había salario. Y por eso que hay tantos textos semitas que dicen, el que no paga el justo salario derrama sangre. Y la sangre es vida, por lo tanto derrama vida, y por lo tanto roba vida al prójimo. Y esos textos tienen 22 siglos. Y como les he dicho, es un texto que leyó Bartolomé en las casas. En la llamada Biblia, que es un texto semita, y comprendió la injusticia que se cometía en Cuba en 1514, con los indígenas, a los que se les no pagaba nada, tenían que obtener el oro que recogían en los ríos. Y ese oro era, pues, fruto del trabajo que ni siquiera era salariado. Sin embargo, ese oro, enviado a Europa, se integraba con el plusvalor naciente de los obreros europeos, y se confundía como plusvalor. O es decir, el esclavismo, la mitad, las haciendas, la encomienda latinoamericana, se va a integrar en Europa con un excedente que ya era plusvalor en Europa. Era lo no pagado a los obreros de las ciudades nacientes, del feudalismo que iba pasando al capitalismo. Pero la historia del capitalismo industrial empieza con una revolución tecnológica. Y esta hoy sabemos que comienza en China mucho antes que en Europa e Inglaterra. Yo cito, y ustedes van a tener ya el libro la próxima semana, de John Hobson. John Hobson es bisnieto del John Hobson, que allá por 1880 escribió un libro sobre el imperialismo, del cual Lenin escribió el imperialismo, una última etapa del capitalismo, y entra en diálogo con John Hobson, pero sin negar su hipótesis, sino mostrando que el imperialismo es una nueva etapa dentro del capitalismo. Este es el bisabuelo del Hobson, que se escribe igual, y es hoy un profesor de 50 años en Sheffield, en Inglaterra, que ha escrito un gran libro sobre la presencia del Oriente en la revolución industrial. Es un libro histórico. Entonces muestra que en el Yensee, que es el Río Amarillo, hubo, mucho antes que en las islas británicas, millones de personas que recibían salario, en lo que yo ya mostré producción de la porcelana y la seda, donde recibían salario, donde había plusvalor, y donde no solo eso, sino que había también maquinarias. Voy a después indicar cómo fue. Sin embargo, la China va realmente del año 1000 al 1800, producir las mayorías de las mercancías del mercado mundial. Hasta el 1800. Hay cifras enormes, miren como las siguientes. En 1500, la China tenía el 28% de la producción de las mercancías del mercado mundial, tenía el 28%, e Inglaterra en el 1800 tenía el 2%. En el año 1800, ya producida la revolución inglesa, industria. En 1820, la China y el Japón tenían el 36% de las mercancías del mercado mundial, y el Reino Unido, Inglaterra, y Estados Unidos, el 8%. Esto en 1820, en el momento de nuestra emancipación, 1821 y Turbide, la China tenía cuatro veces más de participación todavía por sus ventas de sus mercancías. En 1950, la China y el Japón disminuían del 32% del mercado mundial al 7%, y el Reino Unido y Estados Unidos subieron al 32%. En 1950 invirtieron justo lo que acontecía en 1820. Es muy reciente. Entonces, la percepción que tenemos es que de la Edad Media salió Inglaterra y de ahí salió el capitalismo. De ninguna manera. En realidad, la historia es completamente distinta. pasa de Bizancio, que era el gran imperio, una ciudad de Ucach, un millón de habitantes, al mundo árabe. Y el mundo árabe, en la Edad Media Europea, es el florecimiento clásico de Marruecos, ya he explicado, hasta Filipinas. Y es ahí donde hay un capitalismo naciente, mercantil, gracias a grandes caravanas que unen la China con Bagdad y por Kabul, la India, y de Bagdad a Bizancio y de ahí al Cairo, y de Bizancio y al Cairo, el Mediterráneo, y por las ciudades italianas llegan a Francia o Alemania, que son los más pobres del mercado mundial en todos esos siglos. Pero no es solo una cuestión de mercado, es una cuestión de teoría. Miren qué temblor. Es sabido que Malebranche, Leibniz, Voltaire, Kessney, llamado el confucio francés, Wolves, Shun, Adam Smith, meditaron sobre el pensamiento chino. Pero fue Kessney el más conocedor de dicha tradición oriental, del cual Marx tenía gran respeto, porque Kessney es el que propone la fórmula de la economía moderna. La economía política y capitalista toma como tesis esencial teórica la filosofía china. Ustedes saben que se habla del laissez-faire, el dejar a ser. Dice Adam Smith, es tan complejo el mundo económico que los políticos no deben meter manos, porque eso tiene una lógica propia. Y dice Adam Smith, Adam Smith, es como una mano de Dios que regula el mercado y del cual nosotros no comprendemos su lógica. Así que mejor no metamos manos. Ya la mano de Dios es suficiente. De paso hace una teología. Claro que no es del Dios cristiano, es un Dios neoplatónico, como el destino de los griegos, que es otra cosa. Pero dicen, la política no puede meterse en la economía, porque es demasiado compleja, tiene infinitos factores. Entonces hay que dejar a ser en su lógica. ¿Dónde viene ese dejar a ser? Viene de la doctrina china de Lao Tse, sexto siglo antes de la Era Común, veintiséis siglos hace, que se llama en el Tao Tequim, la doctrina del Wei Wei. Y dice Lao Tse, el Tao, el Tao es el camino del destino, pero permanentemente no actúa. Wei Wei. O es decir, deja que la cosa siga en su curso. Si bien el agua de la moneda no gana mucho, pues lo lleva por delante. Y esto el gran filósofo Liu Ang, 179, 120, antes de la Era Común, en el tiempo de Plotino en Alejandría, para lo griego, en su libro, Wai Wanzhi, dice, el arte que el gobernante debe intentar cumplir es el no actuar. ¿Qué significa eso? En el libro de la estrategia del arte militar chino, el Sun Tsi, del quinto siglo antes de la Era Común, pues ir antes de Aristóteles y Platón, un siglo antes que ellos, dice lo siguiente, por lo general en la guerra es prescribible preservar un país enemigo que destruirlo, preservar un ejército enemigo que destruirlo. Por tanto, obtener 100 victorias en 100 combates no es lo mejor. Lo más deseable es someter al enemigo sin librar batalla alguna. Ganarle ante la guerra. Por presiones económicas, por negociaciones y todo. Es decir, mejor es no hacer la guerra que serla. No actuar. Entonces, el gran gobernante debe ver si las cosas van bien. No meter mano, dejar que las cosas continúen. Esta doctrina, la toma el liberalismo y la hace doctrina económica, le sé feo. No meter mano en la economía. Digo esto para que se entienda que aún la teoría del capitalismo hasta hoy que dicen no metan mano en la economía, no la regulen, deja que siga su camino porque produce la armonía. Falso. Espíricamente se puede mostrar que el mercado no produce armonía sino injusticia. Pero la ideología china ha sido para afundar esto. A tal punto, entonces, el capitalismo toma de la China una ideología primero. Pero, ¿qué decir en el campo de la tecnología? Le voy a leer un texto. En la agricultura, el arado vertedero de hierro se llama el arado Rotterham que penetra más profundamente la tierra y se vuelve mejor y con mejor regate el surco, la aventadora giratoria que separa la cáscara y la pájara del grano, la separadora descargadora de tradición equina que revolucionaron en la producción agrícola. Todas son inventos chinos de tres y cuatro siglos anteriores a la revolución inglesa. La misma máquina vapor sería también imposible sin la experiencia de las minas de 2.500 metros de profundidad en la época de los Ming en China y de los Chang. cuando éstas inundaban era necesario sacar el agua de tales profundidades con una bomba de fuelle hidráulico descubierta en el 31 después de la era común. En el primer siglo o es decir hace 20 siglos descubrieron bombas para sacar el agua a 2.000 metros de profundidad de la mina. La máquina de Watt que perfeccionó Wilkinson que sólo inventó el SIGRENIAL que imitó a su vez la máquina de WANCHIN dibujada y explicada en la enciclopedia de tecnología Nanshu se llama publicada en papel en 1313 un siglo y medio antes que Gutenberg y su imprenta y el descubrimiento del papel en Europa que ni sabían o decir ya existía la máquina de vapor en la China la máquina trabajaba con cilindros que los chinos inventaron para sus cañones y armas de fuego ya que descubrieron la pólvora en el siglo noveno después de la era común mucho antes que Nobel y su pólvora se dice no descubran las pólvoras pues los europeos descubrieron la pólvora ocho siglos después de lo chino y se creen descubridores lograron producir acero en el siglo segundo de la era común 1400 años antes que Martin y Siemens y las primeras fábricas de acero de Sheffield donde el profesor Hudson es profesor y él dice en esta ciudad se puso la primera fábrica de acero de Europa y le instalaron ingenieros chinos Inglaterras provocó inclusión la revolución industrial no empezó en Inglaterra ni en Europa empezó en China continuando los grandes inventos árabes y entonces la historia de la tecnología es Bizancio mundo árabe chino y luego recién la revolución industrial europea esto para descolonizarnos epistemológicamente desde un punto de vista historiaca y tecnológica los chinos entonces ahora vuelven ¿de dónde? ¿de la barbarie? no de un sueño de dos siglos ni siquiera un siglo y medio donde perdieron por causas que se pueden explicar la batuta tecnológica a la historia y vuelven tienen una manera disciplinada civilizatoria que les es muy fácil no solo atrapar la civilización contemporánea sino superarla ir más allá porque también estuvieron mucho antes que los europeos en este proceso no estoy haciendo la apología de la chino estoy criticando el eurocentrismo y como eso en todo entonces el plusvalor relativo ya no es el plusvalor absoluto el plusvalor absoluto significa que yo le pago al obrero una cantidad pero le hago trabajar más tiempo y en ese tiempo plus tiempo de plus trabajo me crea valor de la nada del capital que yo acumulo como ganancia la ganancia es lo que aparece fenomenológicamente del plusvalor que es el fundamento y esto ya lo hemos visto o ustedes lo volverán a leer lentamente ahora vamos a otro tipo de plusvalor cuidado todavía es plusvalor absoluto que yo no solo tengo plus tiempo sino que ese plus tiempo lo aumento entonces le pago cinco y lo exploto tres horas pero si tengo ocho pero si lo hago trabajar diez tengo cinco horas más y si lo hago trabajar doce horas pues ya saco siete horas de ganancia pero llega un punto en que el obrero te me muere entonces la vida del obrero es un límite absoluto no le puedo seguir agregando horas de trabajo y que puedo hacer organizarlo mejor entonces los puedo poner en un lugar y hacer que como están juntos van cumpliendo funciones y la organización es todavía una relación local y lógica del producto eso todavía es plusvalor absoluto y también le puedo sobre explotar el trabajo hacer que trabajen más rápido pero todavía es plusvalor absoluto un valor relativo va a ser cuando empiece cuidado a disminuir la proporción del salario en el valor del producto por ejemplo la gran industria sobre la que se va a montar la revolución industrial inglesa no va a ser como las porcelana china que es un producto para la élite rica de todas las civilizaciones o la seda carísima que la puede usar uno cada cien personas pero eran los que tenían más dinero y pagaban muchísimo los ingleses van a por abajo van a producir vestidos pero no de seda de algodón que lo sacan en la India no en Inglaterra que no hay un gramo de algodón explotan la India como el producto con el cual se va a hacer la ropa del pueblo ya no de la élite de seda entonces el mercado es mucho mayor es toda la humanidad porque toda la humanidad que mal que bien fuera de algunos indios caribes y amazónicos y demás que por su clima están pues contentos y desnudos todos los demás no ponemos ropa entonces es un bien prácticamente universal aprentaron en la industria textil pero en el textil piensen ustedes los telares a mano de madera tenían que pasar una complicada artimaña que hacía que en la mano de obra se iba al 85% el valor del tejido porque lo demás era algo densa entonces la proporción del salario aunque fuera en nuestros obrajes de México donde a la indígena se le hacía producir tejidos y como se le pagaba con alimento y después se le daba lana para hacer el tejido lana y nosotros decimos oye pues me pagó mucha lana este hoy lana es dinero pero viene del obraje que la lana un poco era el pago entonces la indígena comía y podía hacer el trabajo pero le llevaba ese alimento el 70 80% del valor de la venta del producto ¿cómo hago yo para bajar la proporción? en vez de pagar 80% al salario ahora podría pagarle 40% y entonces reduzco la proporción del salario que es tiempo necesario y me aumenta el plusvalor porque la proporción del salario disminuye en el valor objetivado en el producto esto va a ser el plusvalor relativo ¿cómo se logra eso? pues muy simple gracias a la máquina la máquina va a ser primera vez en la historia producida por la necesidad de sacar más ganancia ahora voy a pasar casi por arriba de la verdadera motivación pero para que ya entremos en el tema de hoy en realidad el leitmotiv detrás de el plusvalor relativo y ya empieza a ser la competencia la palabra competencia que en castellano significa destesas este es competente significa es experto es bueno sabe la cosa es incompetente significa es un inútil pero también significa que puede competir y que en la competencia puede ganar entonces dos palabras en algunas lenguas hablan de concurrencia concurrencia y en otras hablan de competencia competition y concurrence dicen los franceses entonces hay distintas palabras pero ¿qué significa la competencia? ahora lo voy a decir muy rápido después vamos a dejar una tesis completa debo decir que el marxismo no desarrolló la teoría de la competencia se la tragó ¿por qué? porque Marx tenía un primer tratado sobre el capital del cual tenía tres partes y cuatro publicó la una doceava parte del tratado del capital uno de esos tratados pero después del capital era el tratado de la competencia tendría que hacer un libro de 500 páginas como el capital pero nunca lo escribió entonces el tema de la competencia en el marxismo tradicional fue maltratado y en la utopía de la unión soviética se sacó la competencia en la sociedad alternativa futura la sociedad utópica mejor socialista no va a dar importancia al mercado y va a eliminar la competencia porque la competencia es el origen del mal aún algunos querían eliminar el dinero lo cual es imposible porque hay que tener pero es imposible también eliminar el mercado y la competencia lo que pasa es que hay una competencia capitalista y podría haber una competencia distinta y esa es la que hay que descubrir pero se eliminó el tema al eliminarse el tema una cantidad de cuestiones no pudieron ser tratados en el marxismo tradicional entre ellas la teoría de la dependencia y por eso Agustín Cueva va a decir la teoría de la dependencia no cumple con la ley del valor y es una teoría burguesa y lo dijo un gran marxista y no se daba cuenta lo que estaba diciendo porque está en el fondo de este curso yo voy a decir la teoría de dependencia es estrictamente marxista se equivocaron muchos marxistas y nos explican la pobreza de México no sólo del obrero como clase y no sólo una rama de la producción sino de un país vamos a ver el tema entonces la competencia lo que hace es lo siguiente si un producto tiene cuatro de valor otro producto tiene seis de valor y otro producto tiene ocho de valor cuidado ocho de valor significa pongamos así autópicamente ocho horas de trabajo para producir la mesa seis de valor seis horas para producir la mesa cuatro cuatro horas para producir la mesa cuál es la que se hace más rápido se hace más rápido en la que se hace cuatro horas ¿por qué se hace más rápido? porque tiene mejor tecnología y entonces la competencia ya lo veremos no crea valor distribuye valor e igualiza en el precio entramos al nuevo tema ¿cuál será el precio que va a tener tres productos iguales con igual valor de uso? es una hipótesis abstracta pero que uno usa cuatro horas el otro seis y el otro ocho hace que el valor se va a transformar en precio no es lo mismo el valor que el precio el precio es el valor dije ya lo dije medido en dinero y en el mercado quiere decir que este tiene precio cuatro este tiene seis y este tiene ocho como precio pero en la media ahora tenemos otra categoría el precio medio el precio medio es el precio promedio que es decir que las mesas son iguales en principio el ejemplo es muy simple pero uno tuvo menos horas y otras más el precio medio va a ser seis uno que usó ocho horas va a ser dos horas más y el que hizo dos horas menos pues logró producir lo mismo con menos trabajo ¿qué va a pasar? que en realidad el valor de este va a pasar a este porque los tres van a recibir seis y entonces este va a poner ocho y recibir seis y este pone cuatro y recibe seis que es decir que este tiene ganancia extraordinaria y este tiene pérdida y transferencia de valor cuidaos todos son categorías transferencia de valor esto no lo puede hacer ningún capitalista ni Yevon ni Valdras ni Adán porque nunca lo pensaron y entonces esta transferencia de valor de un capital a otro es el tema económico ético antropológico porque si el valor es su objetivación de vida aquí este perdió vida y este la ganó a cero y este entonces que gastó cuatro y tiene dos más por seis puede usar estos dos para hacer propaganda para mejorar su producto y destruir completamente a los otros dos capitales que le voy a llamar subdesarrollado y esa palabra no es burguesa como pensaban los marxistas a veces es absolutamente marxista la palabra desarrollo en alemán es en wicklung y en wicklung es un concepto absolutamente marxista y además hegeliano hegel dice el concepto se desarrolla para llegar a la idea bueno no se lo explico porque otro curso de rosa hegel y marx dice el capital se desarrolla y hay capital menos desarrollado y más desarrollado gracias a que al componente tecnológico que tenga el capital cuando tiene mejor tecnología produce el mismo valor de uso con menos tiempo ahora estamos hablando con precisiones siéntanse bien no pongan la cabeza sobre el asiento porque el asiento se va transformando en cama y la cama se va transformando en sueño entonces no se me pongan a descansar si no estén bien atentos sin tanto apoyo estamos en la en el comienzo de la argumentación sin esta categoría no se entiende nada y por eso que la economía capitalista no entiende nada aunque tengo ecuaciones matemáticas yusele el internet con aparatos gigantescos que no tiene ninguna categoría no sabe dónde robar al otro y le conviene ocultarlo así el robado y el ladrón que son inocentes simplemente unos son más competitivos y los otros más tontos y creen que por eso son más ricos hay mecanismos detrás todo lo que estoy diciendo son cada una categorías que hay que saber entonces hablar de que hay países más desarrollados es muy fácil son países cuyo capital nacional tiene mayor composición orgánica dice Mar vamos a ver lo que es composición orgánica todavía no pero vamos a verlo muy clarito entonces ¿qué es el plusvalor relativo? un plusvalor relativo permite superar los límites absolutos del plusvalor absoluto después de un cierto tiempo el obrero no puede trabajar más se muere es un límite absoluto ¿cómo hago para que el salario tenga menos significación en el producto? bajar el tiempo de trabajo para producir el mismo producto entonces en vez de 8 horas hago la mesa con 4 ¿por qué? porque compro un serrucho o una sierra mucho mejor y al poder cortar la madera que es doble de rápido pues produzco en el mismo tiempo dos mesas en vez de una y las dos mesas van a tener el mismo valor que una sola porque ha sido hecha en la mitad del tiempo se entiende algunos me miran y ya no entienden bueno porque todavía no han asimilado las categorías y no sabe pensar con ellas el capital desarrollado produce mercancía por unidad de mercancía con menor valor pero cuando uno leyó el libro de la perestroika de Gorbachev y yo la leí dije hacha el Gorbachev ya que poco marxismo sabía él dice publica producimos con demasiada cualidad no señor no producen con demasiada cualidad en la unión soviética de la época 1985 producen con demasiado balón un camión usan tan poca tecnología que le tienen que meter por ejemplo 5.000 horas de trabajo pero si usted tiene mejor tecnología en vez de meterle 5.000 horas de trabajo para hacer un camión le meten 2.500 horas de trabajo y ahorran 2.500 quiere decir que no tendría que decir producimos con poco valor sino tendría que decir producimos con demasiado tiempo pero tanto con demasiado valor no poco demasiado estamos perdiendo valor ya no se expresaba Gorbachev en la categoría marxista ya no era marxista Gorbachev quiere decir Jeltsin que ya no entendía nada el borrachín pero esto para darse cuenta que la unión soviética había caído el mismo marxista totalmente en desuso y era un socialismo real ideológico y dominador que vamos a pulverizar en la crítica marxista el socialismo real entonces hay que criticarlo el plusvalor relativo la proporción del salario y el valor económica y además una teoría ecológica se lo había mostrado después en su momento porque el criterio de adopción o de subsunción de tecnología es para bajar el valor del producto pero no importa si esa tecnología es devastadora de un punto de vista ecológico y mata quemó petróleo petróleo siendo que es el bien más precioso de la tierra el petróleo es más valioso que el diamante es la concentración de energía solar tremenda en su capacidad de soltar nuevamente energía para el uso de la humanidad y en vez de cuidarlo como una cosa preciosa para los próximos milenios lo estamos quemando es como si quemáramos llamante donde cada gramo vale miles y miles de pesos lo quemamos porque nos da mucha energía pero lo que estamos perdiendo es gigantesco porque ha necesitado cuatro y cinco mil millones de años para acumular energía solar y tenerla a nuestra disposición y en vez de irla utilizando lentamente racionalmente la estamos quemando es lo más irracional que pueda pensar pero todavía peor cuando el propio pueblo pueblo no pero sus representantes ni siquiera hace que ese bien quede en la mano del pueblo sino se lo da la propiedad privada de capitales extranjeros y es lo que nos está pasando entonces ya es el absurdo no solamente irracional sino la idiotis porque hay que ser idiota o traidor o corrompido porque claro el uno por ciento recibirá millones de dinero en su favor es lo único que uno puede explicar bien pero no es el tema directamente pero sí indirectamente entonces el plusvalor relativo va ahora a permitir sacar mucho más plusvalor al disminuir la proporción del salario el salario es el que va a rentabilizarse si es 70% y la lana el 30% del 100% de un producto textil si yo logro ahora bajar del 70% al 40% porque le pongo una máquina y gasto la misma que antes 30% pues ahora tengo un 30% más más de plusvalor que antes que se va a transformar en ganancia a medida que bajo yo el salario aumenta el plusvalor y el plusvalor es en el fondo lo que aparece en el mercado como ganancia el plusvalor y ganancia no es lo mismo el plusvalor es el fundamento de la ganancia que aparece pero es para eso hay que tener una ciencia que sepa lo que es lo que se oculta y lo que aparece para el capitalismo vamos a ver solamente vale la ganancia no hay plusvalor y lo que aparece es lo real yo como lo demás vamos a explicar en qué consiste eso la revolución industrial no fue el antecedente del capitalismo sino la inversa fue la competencia del capitalismo la que lanzó la revolución industrial en el siglo 18 1870 perdón 770 750 Inglaterra empieza a hacer grandes descubrimientos tecnológicos que sabemos hoy son imitación chino indocánico y algunos propios un cigüenial en la máquina vapor todo lo demás era imitación hay que saber bien qué es lo que inventaron pero miren cómo era los productores hacían concursos decían a ver quién inventa una máquina para en vez de estar ahí rotando el algodón y haciendo un hilo si puede haber una maquinita que me haga el hilo y con un pedal yo lo pueda producir vamos a dar 5 mil libras de terlinas que con el cual podía comprar cuatro casas el que invente la máquina estos inspiraron las máquinas existentes en otras partes pero de todas maneras fue la industria la que avó y lanzó la industria la revolución industrial no fue la aplicación de la ciencia de la tecnología y de la tecnología al proceso productivo como cree Mario Bunge en su método científico una abstracción es al revés es la economía la que necesitando bajó la proporción del salario necesita máquinas y entonces paga y incentiva a la invención y el que inventa recibe un dinero y esa máquina es absorbida y el que absorbe la máquina produce la mesa en cuatro y el que sigue con las sierras tradicionales vende la mesa más tarde o es decir igualmente ¿por qué? porque la otra está más barata y entonces ¿qué hace? este capital quiebra y este quiebra y este queda solo y queda solo en un tiempo que es monopólico porque como es el único que estamos desarrollando no hay competencia entonces hay un tiempo en que el que vence la competencia es monopólico pero los otros abren el ojo y ¡chac! inventan algo nuevo y entonces hacen la mesa en tres y entonces le venden una mesa más barata y entonces hacen y entonces la competencia es el leitmotiv es el acicate de la invención tecnológica la revolución industrial es un fruto de la economía y no la economía es un fruto de la tecnología que creen a veces los ingenieros que es así no ellos son frutos de la economía que necesita ir desarrollando la tecnología como un medio para poder producir mercancías con menor valor dada la ley de la competencia entonces esto fue una fantástica revolución industrial en Inglaterra primero en Europa en la China antes en Francia lentamente y Alemania muy atrasada por eso que Marx que era alemán sale en exilio a Inglaterra y ese exilio le permite descubrir la revolución industrial en Inglaterra si se hubiese quedado en Alemania Marx no hubiera sido Marx porque no hubiera conocido el fenómeno de la revolución industrial en pleno Londres lleno de humo y de fábricas y él estaba en medio de la revolución industrial producida por el capital para lograr los valores relativos no absolutos relativos significa que se intenta bajar el valor de la mercancía y por lo tanto lograr menor precio en el mercado bajo la ley de la competencia para entonces poder sobrevivir el capital compite a muerte siempre y el que se para sobre sus laureles a la semana siguiente es destituido esto es una ley mortal que a su vez produce también grandes injusticias pero miren ustedes comparado con el socialismo real ¿quién es el que subsume la nueva tecnología o exige la inspección tecnológica nueva en el socialismo real donde en principio no hay competencia lo hace el inventor pero ¿dónde produce el inventor? ¿en la fábrica o en la universidad? entonces un ingeniero descubre algo nuevo en tecnología pero el burócrata de la fábrica del partido que nadie lo eligió sino el partido no quiere usar ese invento porque si le pone ese invento ese ingeniero va a tener demasiada importancia y le va a hacer sombra porque él es un burócrata entonces muchas veces los burócratas no subsumían los grandes inventos en el proceso productivo por ejemplo lanzaron un satélite y dio vuelta a la tierra y ahí estaba Gagarín en el satélite ¿quién era Gagarín? un Gagarón era un personaje que podría haber sido perdónenme un simio porque él no había inventado nada simplemente tenía una resistencia física y pudo estar dentro pero el que valía y era el gran ingeniero que había hecho eso nadie sabía quién era el ingeniero sabían los burócratas y Gagarín ¿quién aumentó el sueldo a ese ingeniero? nadie y el ingeniero pasó desapercibido y hacían unos robots fenomenales que se usaron para la luna ¿y quién sabía de esos robots? nadie ¿por qué? porque eran inventores cuyos inventos se subsumían por una decisión burocrática y como los burócratas no son buenos tecnólogos la Unión Soviética me quedó hasta atrás al nivel de la tecnología en cambio en el capitalismo no se podía quedar atrás porque ahí no era cuestión de burocracia era cuestión de que si el ingeniero inventaba algo y ponía su fábrica esa fábrica podía funcionar y el ingeniero se decía millonario porque competía con los demás y lo destruía porque lograba un producto con menor valor y esto va a producir injusticia pero entre el modo de subsumir la tecnología del capital y el modo burocrático de la Unión Soviética el capitalismo destruyó al socialismo real al nivel justo de la producción porque el modo de subsumir la tecnología en el socialismo real ni era democrático ni hacía justicia con los inventores ni tenía lógica se vino abajo por eso la Unión Soviética porque no pudo implementar la tecnología en el proceso tecnológico y esto debido a la no democracia en el nivel político ya veremos después entonces la crítica al socialismo real hay que hacerlo por más y desde Marx Marx no va a permitir hacer una crítica marxista del socialismo real para no repetir los errores y entonces ver qué es lo que viene en el futuro y cómo bien la industria la competencia entonces teniendo muchos efectos sin embargo en el nivel de la revolución industrial en la que le impulsa y lanza a descubrimientos tremendos pero al mismo tiempo y me anticipo nunca tuvo como criterio la preservación de la vida sino el aumento de la tasa de ganancia y entonces si el petróleo es un bien necesario para la vida y precioso si me permite ahora y aquí en 1904 estoy John Ford en Detroit y está la General Monto compitiendo pues tenemos que hacer un motor a combustión y lo que podemos consumir es petróleo y juntos se escura el petróleo metemos y vamos a ver después cuantificar lo que significa un barril de petróleo un barril de petróleo se compra por 20 30 50 100 dólares pero el valor energético de un barril de petróleo vamos a ver los más adelante es más de 7000 dólares si yo tuviese que empujar un auto tantos kilómetros como lo que un barril de petróleo lleve el auto y me pagan 2 dólares por hora entonces me doy cuenta el valor que tiene un barril de petróleo 100 dólares no paga ni el 1% del valor real del petróleo apenas se paga el trabajo de su obtención pero no el valor de su energía entonces ya vamos a estudiar esas cosas porque el capitán no solo va a explotar al ser humano sino también se va a aprovechar de una manera privada de un bien común que aún como común la humanidad no tendría derecho a destruirlo porque se suicida pero al menos si se suicida usando los dedos bueno diríamos todos nos enriquecimos con tiempo y después morimos pero en este caso son muy pocos los que se aprovechan y la mayoría se va a morir pronto y además pobre en fin vamos a estudiar estas cosas lentamente pasemos al tema siguiente esto va a suponer que el trabajo de pronto ahora se va a organizar de otra manera que antes antes un artesano tenía que hacer una mesa y conocía las vetas de la madera conocía cómo se la cortaba ideaba la mesa según qué estilo tradicional y hacía el objeto además era una buena mesa si era un gran artesano era una mala mesa si era un mal artesano y eso se apreciaba humanamente etcétera ahora desaparece eso y Adam Smith por el jefe ahora para hacer un alfiler uno alarga el hierro y hace el alambre otro chik 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 corta el alambre un tercero le hace la punta un cuarto le pone la cabeza un quinto hace el paquete un sexto lo lleva al mercado y lo compro yo al alfiler el que tira el alambre está todo el día estirando el alambre y cuando la cosa es más complicada como un auto ni sabe lo que hace hace un tornillo y como funciona el tornillo voy a saber eso es lo que yo hago o es decir se divide técnicamente el trabajo y el trabajador pierde conciencia de todo el proceso y se va lentamente transformando en un trabajo abstracto entonces vende su trabajo pero además ni sabe bien qué es lo que hace y además tampoco se enfrenta al capitalista se enfrenta ahora a una máquina y esa máquina es el rostro material del capitalista entonces el obrero quiere romper la máquina porque le está exigiendo ritmos y ya no hay mayor domo del esclavo que le da un chicotazo al esclavo para que trabaje pero al fin se le cansa la mano y ya no puedes y entra un poco en convivencia y por ahí se duerme el mayor domo y el esclavo dice qué bueno y trabaja menos la máquina no la máquina no duerme la máquina marca el ritmo y el hombre entonces se transforma en un subsistema de la máquina entonces el trabajo se vuelve inhumano en su abstracción en su sin sentido y la venta del trabajo se hace más alienante entonces la división del proceso industrial del trabajo va a llevar también a una inhumaneidad en el ejercicio mismo de esto hay distintas necesidades ahora se van a producir distintas mercancías pero para producir las distintas mercancías van a ir surgiendo distintas máquinas y el obrero se va a transformar en un subsistema de la máquina no como antes el sujeto que usaba herramientas para producir un bien ahora se invierte todo esto y se vuelve en un proceso completamente abstracto y deshumanizante entonces también hay un problema ahí ético de un trabajo que se va haciendo abstracto porque simplemente lo que interesa de paso no es ni siquiera el producto con valor de uso sino en el fondo lo que interesa es que el valor de uso atraiga a un comprador posible porque lo que interesa es su venta entonces no su uso sino su venta claro tiene que ser útil porque si es inútil quien lo va a comprar pero la finalidad del trabajo no es producir un bien útil sino un bien vendible y entonces ahí empiezan a surgir una cantidad de nuevos subterfugios que va alejando cada vez más una economía realmente humana a una economía distorsionada porque mire si usted le agregan a eso la moda y entonces Audrey Yarn habla de que no hay solo valor de uso y valor de cambio y valor sino él llama valor de signo valor de signo significa que yo compro algo no es por la utilidad inmediata aunque tiene que tener alguna sino por el valor de la diferencia que me da el llevar ese ese objeto ayer estaba yo en una cena y una muchacha joven mi nieta estaba con un zapato de una amiga que le había prestado con un taco gigantesco que parece un zanco y la pobre estaba queriendo aprender a caminar sobre el zanco ¿no? ¿cómo es posible pensar un objeto tan imposible y ponérselo claro? porque el que se lo pone en primer lugar dice soy la primera y el varón también lo mismo es moda la moda hace que ya no importa el valor de uso más hasta me sacrifico a que sea un bien inútil o distorsionante de mi pierna y de mi columna vertebral y de todo pero todo ese sacrificio lo llevo para que se vea la diferencia es lo que Baudrillard llama valor de signo soy el primero que lo usa y todos me observan entonces tengo más atracción y puedo hacer de esto pues beneficios a otros niveles la moda pero mire lo que hace la moda propone un bien para mostrar la diferencia pero mañana me lo cambia y en vez de ser así de alto le quitan todos los tacos y casi es un zapato que se entierra en la tierra de chiquitos pero ya el antro ya pasó de moda y lo tengo perfecto luchadito pero si no lo usé y lo tengo que tirar porque no se usa la moda logra destruir el valor de uso porque pierde su valor de signo destruye el valor de uso sin usarlo y lo hace inútil entonces yo siempre pongo ejemplo mis zapatos lo compré en Chicago en un curso que yo tuve en 1989 en Chicago no pueden traerlo este zapato lo uso del 89 y todos los días y no se rompe digo esa fábrica se tiene que haber fundido porque si van a comprar un zapato en esa fábrica cada 25 años pobre de ellos pero ese sí que es un buen zapato y si se pone el puntillo en la moda o se pone chatito alto bajo yo me río mi zapato funciona y lo sigo usando hasta que ya no dé más y entonces tendré que comprar otro estoy contra la moda pero vea usted que la moda viene a entrar en esa lógica de que hasta destruyen el valor de uso y hacen un valor de uso inútil en tanto que ya no significa la diferencia que es la esencia de la moda bueno esto para ver cómo funciona un poco estas cosas salto a otro tema que va a irse reuniendo es el tema de la renta absoluta y la renta diferencial que usted irán y que tiene que ver con todo esto si tiene muchísimo que ver y sobre todo con la teoría de la dependencia por eso que los temas hay que irlo viendo de a poco y uno va descubriendo fuentes para su argumento de manera inesperada el tema es el siguiente David Ricardo dice para simplificar la cosa porque estamos pasando de un régimen feudal a un régimen capitalista en Inglaterra los señores feudales tienen las tierras y los señores capitalistas la industria urbana pero van a empezar a industrializar el campo van a hacer del campo también un bien industrial y entonces esta es la cuestión de la renta un capitalista que quiere producir trigo en Francia pero lo que pasa que hay buenos suelos y malos suelos y los malos suelos pagan menos renta y los buenos suelos pagan más renta entonces dice Ricardo lo que pasa que físicamente el buen terreno produce más valor y el mal terreno produce menos valor y más dice no puede ser si la causa del valor es el trabajo no la constitución física del terreno en Hegel la causa se llama sustancia en la cuarta parte de la lógica segunda parte entonces dice la sustancia del valor es el trabajo pero si la tierra peor crea menos valor y la buena más es la tierra la que produce el valor y entonces Marx dice toda la economía se vuelve irracional porque ya no hace referencia al trabajo vivo como la única y última categoría que origina toda la economía y voy a volver sobre este tema que es el fundamental porque es el tema ético usted verá ético si verán después entonces Marx empezó a discutir con un tal Rodbertus que ya nadie conoce hoy pero he leído de ciertos grupos norteamericanos que allá por 1890 para ellos Rodbertus y Marx eran los grandes críticos del capitalismo y lo ponían al mismo nivel Rodbertus empieza a hablar de un tema extraño la ganancia media que es esto la ganancia media entre 4, 6 y 8 la ganancia media es 6 pero él dice el campo exige más trabajo que la industria y por lo tanto los bienes del campo tienen una ganancia media más alta que la industria y entonces Marx de pronto empezó a entender una temática que nunca había pensado que era el tema la competencia y entonces dice cómo se puede resolver racionalmente y para mí es fundamental para la teoría de la dependencia que ningún autor que yo conozca lo ha relacionado y lo estoy relacionando porque yo releo Marx para preguntarme por qué México fue pobre ninguno ha hecho una lectura completa de Marx para responder esa pregunta y yo la he hecho y he leído todo Marx y tengo argumentos que nadie tiene porque nadie lo leyó con mi intención entonces Marx dice no, no no es que la tierra que tiene mejor mecundidad produzca más valor sino mira la manera de razonar de Marx lógica pero le dio la vuelta dice la tierra mala para producir el mismo valor necesita más trabajo y la tierra buena para producir el mismo valor necesita menos trabajo mejor para producir un kilo de maíz en una tierra mala yo necesito pongamos dos horas porque es mala en cambio en la tierra buena un kilo de maíz lo puedo producir con una hora de trabajo porque es buena y por eso que la tierra buena produce bienes con menor valor cuatro mientras que la tierra mala produce el mismo producto con más valor ocho y por lo tanto el precio medio es seis y la buena tierra puede pagar más renta porque tiene ganancia extraordinaria pero no porque la tierra produzca valor sino porque se necesita menos trabajo para producir el mismo valor le dio la vuelta eso va a ser la teoría de la dependencia después puede ser un tema completamente accesorio que sería la renta del campo porque después va a desaparecer el caudalismo y la renta va a dejar de tener importancia porque el capitalista va a comprar la tierra y no va a pagar más renta y entonces era un tema que podía quedar en el pasado pero entonces Marx descubre también que la producción del campo exige más valor como tal que la industrial y entonces descubre también esto de la ganancia media lo que le va a llevar a una nueva categoría que él nunca había pensado antes que le va a llamar precio de producción y este precio de producción va a poder explicar la transferencia de valor de un capital a otro de una rama a otra y lo que me interesa a mí de un país a otro y entonces vamos a tener la posibilidad de entender que en un país con igual trabajo se produce más o menos valor y hay transferencia de valor de un país a otro y todas estas cosas el marxismo tradicional no estudió con la necesidad que era exigida entonces ahora voy a me pueden borrar vamos a ver el punto central de esta clase que es las categorías que ya vamos construyendo y la que vamos a seguir construyendo que cuando yo dije de lo que se trata dice Marx es de una crítica a todo el sistema de las categorías de la economía política burguesa cuál es esa cadena categorial entonces la voy a anunciar rápido y la vamos a ver eso va a ser el esquema 6.01 en la página 97 del librito que la próxima semana vamos a tener así que apunte todo empieza es una cadena a 10 niveles y cada uno de estos son categorías que hay que ir entendiendo y explicando pero no como algo a priori sino como un trabajo lento que Marx fue haciendo para explicarse el capitalismo e inventó este orden y yo lo que quiero es mostrarles su importancia actual su sentido ético político y su racionalidad y luego la economía a partir de Jevons Jevons es un gran economista inglés Marx publica el primer tomo del capital en 1867 y Jevons publica la Theorie of Political Economy en 1871 cuatro añitos después de Marx y le voy a mostrar los textos de Jevons invierte Marx y esa inversión es hasta hoy toda la economía política burguese descubrió dónde hay que cambiar las cosas para no seguir el método de Marx y nosotros lo que tenemos que hacer es invertir la inversión para darnos cuenta lo que pasa ocultamente estas cosas no están claras se habla y habla pero la gente no tiene mucha claridad todo empieza con el trabajo vivo uno Marx la economía burguesa desde Adam Smith pero sobre todo Adam Smith está antes del bien y el mal si ustedes quieren dice cosas contradictorias pero todavía no es un ideólogo en cambio Jevons ya es un ideólogo ya conoce Marx indirectamente y ya lo y crea una argumentación post marxista que va a ser la que el capitalismo sostiene hasta hoy entonces hay que tener mucho cuidado en esa cosa Marx parte el ser humano pero el ser humano como empecé vivo necesitado y trabajador el que produce entonces el trabajo vivo se objetiva como dinero el dinero es trabajo objetivado y ya lo hemos visto objetivado con ese dinero yo voy a comprar el medio de producción y el trabajo del obrero pero en realidad no voy a comprar el trabajo voy a comprar las fuerzas de trabajo y voy a utilizar el trabajo vivo ahí está el engaño fundamental pero entonces ya en economía propiamente dicho la compra del trabajo va a llamarle capital variable ¿por qué? porque para Marx compra 5 pero va a sacar 10 porque varía ese capital ese capital va a tener va a pagar el tiempo en el tiempo necesario la fuerza de trabajo pero va a obtener el plusvalor en el plustiempo de trabajo que decir que va a ser un capital que variar va a variar en cambio el capital fijo en la máquina en la madera bueno perdón capital constante porque ese capital no va a crecer es el capital constante va a poder ser circulante y fijo lo explicaré después este nivel es el nivel de la circulación ante facto antes de empezar entonces es lo que dice Marx en el medio del mercado el capitalista encuentra una mercancía muy especial que es la fuente creadora de valor un obrero y lo contrata y va con ínfulas el obrero el capitalista entrando a la fábrica y lo sigue el obrero atrás como un cordero que sabe que lo van a le van a sacar la lana o decir lo van a esquilmar entonces pasa y pasa el muro de la circulación a la producción y paradójicamente Marx lo teatraliza como la entrada al infierno aquí ya no hay más que hablar de otra cosa sino de business es el infierno aquí ya no hay esperanza entonces que es lo que hay ahí ahí es hay un costo de producción el costo de producción son el dinero que yo gasto en la madera de la mesa en la sierra los clavos de la mesa y en el salario de la mesa eso le llamamos costo de la producción y ese costo de la producción te va a producir en el valor del producto pero cuidado el costo puede ser 5 pero el valor del producto puede ser 10 no es lo mismo porque el valor del producto ya tiene plus valor y entonces no es lo mismo el valor del producto aún en la fábrica que el costo de producción que es el dinero que yo invertí ahí está en secreto la economía capitalista cree que el salario es capital humano 5 y 5 de la no tendría que ser si es 5 el costo de producción es 250 del salario y 250 de la madera y la sierra por lo tanto el valor del producto es 5 más dice no está el plus valor que no lo ven como valor porque no lo han pagado pero ha producido este porque hay el plus valor lo he dicho rápido habría que argumentarlo más largamente pero por ahora lo dejo así la producción está allí el producto va a ser puesto en el mercado volvemos ahora a la circulación y entonces es el valor de mercado de la mesa la mesa ahora tiene un valor en el mercado pero el valor del mercado deviene un precio de costo puede decir una cosa es el valor y otra cosa el precio va a ser todo un problema que vamos a analizar enseguida como el valor se transforma en precio es una disputa y un tema teórico fundamental valor precio de costo sería lo mismo que el valor del mercado pero ya expresado en dinero pero este a su vez va a aparecer como precio de producción ¿qué es el precio de producción? el precio de producción es el precio del producto y el valor del producto pero Marx dice el precio de producción de un capital pero sobre todo de una rama y de un país va a ser el precio o el costo de producción o el precio de 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 costo el costo de producción más la ganancia media la ganancia media de un ramos o de muchos capitales ¿cuál es la ganancia media si se produjo un producto por cuatro por seis o por ocho? yo no no hablé todavía de qué parte era la ganancia yo podría decir este produce dos de plusvalor este produce tres de plusvalor este produce cuatro de plusvalor porque explota más el trabajo pero después de las cuatro de plusvalor dos va a transferir al otro quiere decir que de los cuatro de plusvalor le va a quedar dos y esto va a ser su ganancia más va a decir un producto en el mercado puede transferir valor y todavía tener ganancia si yo tengo cuatro de plusvalor y transfiero dos todavía tengo dos ya vamos a ver que eso es fundamental para la teoría de la dependencia porque si yo perdo dos de plusvalor voy a sobreexplotar el trabajo para ver si recupero y entonces la sobreexplotación va a ser para Mauro Marini la esencia de la teoría de la dependencia y le voy a decir a Mauro Marini un gran economista no la sobreexplotación es una consecuencia de la transferencia de plusvalor vamos a ir despacito pero más va a poder jugar con una cantidad de categorías que la economía burguesa no tiene porque la economía burguesa o Hayek no hablan pero usted la inversión que eso supone el precio de producción este el precio de producción va a ser el tema porque un país también como un capital puede producir la misma mercancía con menos valor y sin embargo la ganancia media mundial es la misma porque es mundial entonces algunos pueden estar debajo de la de la ganancia media y tienen ganancia extraordinaria o por sobre la ganancia media y pierden valor después vamos a ir despacito viendo estos temas pero esto es lo que le va a permitir a Marx empezar a descubrir cómo un capital puede absorber valor de otro o perder y sacar ganancia y sin embargo ser explotado por otro capital entonces el fondo de este asunto es que se decía Marx lo que descubrió es la relación capital trabajo y la lucha de la burguesía contra el proletariado es la esencia ya voy a leer un texto que Marx dice así como hay explotación de capital sobre el trabajo hay también explotación del capital sobre el capital wow el marxismo tradicional no dio importancia a este tema y ese es el tema que me interesa porque México es un capital dos que puede ser explotado por el capital norteamericano y eso decía Agustín Cueva es un problema burgués porque entonces los burgueses mexicanos están siendo explotados por los burgueses norteamericanos y es un problema burgués no solo porque también aquí hay trabajo dos y trabajo uno y no es lo mismo ser un obrero en Chicago que ser un obrero en Ciudad Juárez y el del Ciudad Juárez tiene un salario de 150 y el otro de 1000 porque la diferencia porque también la clase obrera se beneficia de la explotación de un capital sobre otro pero me adelanto pero esto es la novedad del asunto que yo quiero presentar no está claro esto en la traducción del marxismo con claridad y eso está en el fondo pero para entender cómo un capital puede explotar otro se tiene que entender la cuestión del precio de producción pero a su vez esto no es el precio final el precio final está determinado por la oferta y la demanda y solo cuando yo vendo del precio final tengo entonces el dinero guau guau del comienzo más una ganancia y esto es el final del proceso el precio final significa que se puede producir maíz en México y en China y uno producir con más valor o con menos en épocas normales pero de pronto en China viene una gran tormenta un ciclón y destruye el 50% del maíz en China entonces ya no fue llegar todas estas categorías solo sino que viene un factor nuevo que destruye la producción y entonces claro sube el precio porque como es necesario comer la gente al no tener va a pagar más por eso y de pronto México pongamos que aquí no hubo una tormenta logra que el precio de su maíz suba y tiene ganancia extraordinaria y los chinos venden más caro lo que les quedó pero hubo aniquilación de valor porque el huracán destruyó todos los productos y destruyó toda la objetivación de vida y es una crisis humanitaria feroz entonces no es lo mismo la fijación del precio final que el precio de producción el precio de producción es sobre cuyo eje gira el precio final que se debe también a circunstancias de las fortunas pero no el precio de producción el precio de producción se determina de una manera racional construyendo esas categorías hasta llegar a él entonces en el manuscrito el 61-63 1861-63 más llega por primera vez en la vida a este precio de producción y ese precio de producción dice entonces el precio de producción de una mercancía no en un capital con otros no en una rama no en una rama de capital con otra sino en un país con respecto a otro país hace que hay un precio de producción mundial y el que tiene más composición orgánica logra un precio de producción menor que el que tiene composición orgánica menor y esto es lo que pasa con México en el caso de la competencia que sería producir el mismo producto lo que pasa es que después la relación entre los países no va a ser ni de competencia es casi todo de monopolio y entonces los mecanismos de extracción de riqueza van a ser magnólicos ya lo explicaré en su momento y a nuestro ojo lo que está pasando con realmente la entrega del petróleo al capital privado es un nuevo tipo de visión monopólica por la que vamos a transferir cuantiosas cantidad de valor a Estados Unidos y los países desarrollados por una malversación de un gobierno cuyos economistas pues tienen la economía liberal monetarista que ya vamos a ver enseguida de donde surge entonces todas estas categorías la verdad ya exigiría detenimiento pero no voy a poder explicarlas todas tranquilas porque me llevaría otro semestre sino que quiero simplemente indicar el tema que estamos viendo ahora un sistema de categorías que me permite interpretar la realidad por ejemplo qué pasa con la energía y podría yo ir explicando todo lo que la cuestión energética a partir de estas categorías de Marx vemos entonces que hay una primero circulación del valor en todo este proceso yo llamaría la circulación ontológica del valor porque el trabajo vivo es la fuente del valor el dinero tiene valor el capital variable por supuesto tiene valor el costo de producción es un valor monetario todos tienen valor el valor se valoriza porque llega al final a tener más valor eso es la esencia del capital es el sistema el sistema de las categorías sin ninguna rotación por ahora es la circulación como totalidad quiere decir que aún la producción es circulación porque la madera el medio de producción y el trabajo como costo de producción circula y se objetiva en la madera en la mesa el obrero se va a dormir donde está la madera que compré en la mesa donde está la sierra colgada en la mesa para la próxima mesa pero cuidado también la sierra con la que corté la madera cuando corte mil unidades de madera ya se va a romper y hay que comprar otra entonces eso va a llamar capital fijo la madera circula a la mercancía directamente la madera que compré es la madera de la mesa pero la sierra con la que corté la madera circula también pero más lentamente le llamó capital fijo pero también circula porque al fin se rompió quiere decir que parte de su valor se fue allá y por supuesto circuló el valor humano el valor de la fuerza de trabajo se objetivó y también se objetivó el plusvalor entonces aquí también hay circulación y del costo de producción al valor del producto circula el valor y esto se transforma en mercancía y este plusvalor que no aparece aparece al final como ganancia circula entonces hay una circulación del todo eso sería la circulación ontológica pero hay una circulación parcial óntica entonces hay una circulación anterior del proceso productivo es el trabajador que se ofrece en el mercado el señor que tiene dinero y que lo compra como capital variable y lo mete en la fábrica esta es una circulación anterior a la producción pero después el trabajo y los medios de producción producen un producto y este productor está en la fábrica pero trasladarlo de la fábrica al mercado pasa de nuevo la circulación y llego al dinero el cual es este entonces en realidad es un círculo no es una espiral porque va y creciendo entonces diríamos el capital es como una espiral ven que va creciendo que significa esto y el primer tomo del capital habla del sistema sobre todo productivo hasta acá el primer capital pero salta también al plusvalor como ganancia para la acumulación entonces Marx hace algunas descripciones que se tiene que adelantar que se tiene que adelantar a su propia lógica porque empieza con la mercancía que a su vez el dinero compra la mercancía mete al obrero y a los medios de producción en las fábricas produce y produce plusvalor pero ese plusvalor en la producción termina por ser ganancia entonces se tiene que saltar todo esto y ir a la ganancia y a su vez el plusvalor se acumula para tener más entonces en realidad Marx no puede seguir exactamente todo el proceso sino que a veces hace salto para poder explicar sus cosas pero eso ya lo veremos después niveles de profundidad de las categorías saltos necesarios porque por ejemplo el salario es un problema de pago es circulante entonces tiene que aplicar qué es el salario para explicar qué es el tiempo necesario y el plus tiempo pero eso es un problema de las circulaciones no de la producción la categoría de plusvalor supone el salario pero el salario supone la circulación entonces hay problemas porque tiene que ir explicando esto de manera lógica pero tiene que dar inevitablemente saltos el momento esencial del tomo primero del capital entonces es en el tema del plusvalor es su gran descubrimiento donde el obrero produce más valor que el que recibe y eso es un petal de arbeit es trabajo no agrado y lo que no se paga es robo y el robo es injusticia y eso es un juicio ético Marx critica la moral burguesa porque justamente hace invisible esa injusticia pero entonces los marxistas creyeron que el pensamiento de Marx era científico y no tiene nada que ver con la ética no era una ciencia ética porque la ciencia le permite hacer un juicio ese sistema es injusto y el obrero no sabe que ha explotado y al no saberlo no puede luchar contra él entonces la finalidad de esta teoría es teórica no en último término ética y política porque el obrero debe captar dónde es explotado y cuando lo descubre puede entonces ahora comprometerse políticamente toma conciencia entonces es una teoría en función de la práctica pero es una teoría fuerte en conocimiento pleno de lo mejor y de enorme cantidad de libros de la economía de la época su biblioteca personal que es casi toda donaciones de amigos bueno tenía un 5 el pobre Marx eran más de 6.000 volúmenes pero eso era parte porque él se iba todos los días a la biblioteca británica donde escribió 120 cuadernos que hay como 12.000 libros trabajados entonces era un trabajador ebórico impresionante que conocía la economía política de su época y la critica le pone unas palazos al toro que no se lo puede quitar nunca más hasta que haya capital la crítica de Marx es válida fue hecha justo en el momento de su plenitud y originaria y todos los desarrollos posteriores van a permitir que desarrollar sus categorías a distintos niveles entonces yo lo que él hizo lo voy a aplicar desde el mercado mundial a la teoría de la dependencia que él lo hizo porque no llegó a ese desarrollo pero lo voy a hacer estrictamente con su propia metodología aquí se entiende un tema fundamental que es la subsunción formal y la subsunción material lo que se llama el modo de producción capitalista error fundamental de Luis Althusser todo mi trabajo comenzaron centra Althusser que allá pues en los 80 era muy famoso en México y todos los profesores marxistas eran althusserianos y Marta Arnick su alumna preferida cuando yo leí lo gründice yo dije Althusser es un impostor no había terminado de leer el capital y se animó a escribir un libro para leer el capital que él no había leído y lo dice en su autobiografía y yo lo escribí antes que su autobiografía porque en el 89 yo dije Althusser no habla del plusvalor y tampoco Marta Arnick y si no habla del plusvalor no es marxista tan fuerte es la cosa planteó temas desde Popper la epistemología el socialismo real y todo es muy interesante pero no trabajó con Marx mismo bueno pero no estoy yo para criticar ahora sino para explicar a Marx él llama modo de producción a todo el capital modo de producción feudal modo de producción capitalista no el modo de producción capitalista es este momento y punto lo demás ya no es modo de producción capitalista es modo de circulación capitalista y el capital es mucho más que el modo de producción capitalista ¿qué es el modo de producción capitalista? lo siguiente en la época mercantil anterior a la revolución industrial había capital era un capital dinerario y mercantil no era industrial pero era capital ¿por qué? porque producía plusvalor pero lo producía con los métodos técnicos tradicionales artesanales que sí que un indígena en un obraje en Melchowacán en el siglo XVIII al producir al producir un tejido que le daban lana y comida producía plusvalor pero su método era tradicional casi el telar azteca un poco modificado por el español materialmente el proceso de la producción era igual pero producía formalmente plusvalor formalmente significa producía más allá del costo de su salario que se le pagaba casi siempre en comida ni siquiera mucho más pero con la revolución industrial cambia ahora el proceso material de producción en vez de ser un telar tradicional se le pone una máquina la máquina no produce valor con la circulación tampoco produce valor y la tierra tampoco produce valor de cambio lo que hace la máquina es ahorrar trabajo humano distinto y le da al trabajo humano mayor precisión de tal manera que produjo menos valor cuidaos cuidado en un producto en una unidad de producto o es decir produzco más valor de uso en el mismo tiempo y bueno puedo formular la cosa de cinco maneras distintas pero no me equivoco no es lo mismo decir con la máquina produzco menos valor no si yo trabajo ocho horas produzco ocho horas de valor pero si produzco ocho veces más rápido cada producto en vez de valer ocho horas vale uno y produce ocho horas de valor en el día lo que pasa es que produce ocho productos y no uno y cada uno por uno valor que sí que compite con otro producto que vale ocho y lo destruye el mercado porque no lo puede vender empiezan a hablar con precisión en este punto la máquina no produce más valor sino que lo que hace es que el trabajo humano sea más eficaz que no es lo mismo la competencia tampoco produce más valor lo que hace es igualar el precio de los productos con distinto valor de atención y ahora entonces la sustitución material de la máquina hace que la producción de plus valor se logre ahora en mayor medida materialmente entonces Marx en un sentido aristotélico ortodoxo dice la forma que es producir plus valor más el proceso material de producción hace que haya una subsunción real de la producción capitalista no es solo producir plus valor con medios artesanales sino es producir plus valor con un nuevo modo material de producir que cuando se suma es la subsunción real y entonces el modo de producción capitalista es el modo de producir una mercancía o un producto que produce crea plus valor crea de la nada y al mismo tiempo usa la máquina como un medio esto sobre la subsunción real y formal esto se aclara allá por noviembre de 1962 aunque tiene más muchos trabajos sobre la tecnología y en el libro que se va a publicar voy a poner un apéndice de 70 páginas sobre la teoría de la tecnología en Marx que vendría bien a toda la escuela de ingeniería para entender qué es la tecnología y la ingeniería en el contexto de la economía tengo 12 minutos y hay temas muy importantes primero un tema muy debatido es cómo se pasa del valor al precio en realidad ya hablé aquí yo de precio de costos porque es la circulación en la producción estoy hablando de valor en la circulación estoy hablando de precio cómo se pasa el valor al precio este es un tema muy debatido y yo le pongo mucha biografía porque ahí hay una cantidad de autores que plantean en el tema Strava Stigman Shaikh Baxter Arnold Peters y ustedes van a ver en el libro el tema es el siguiente Marx muestra que el valor es objetivación de vida y la apuesta del producto del producto humano con valor en el mercado tiene que tener precio cómo se pasa el valor al precio cómo se pasa el nivel antropológico técnico al nivel prácticamente económico que sería el mercado porque cuando estoy hablando de circulación estoy hablando mercado aquí y aquí también el tianguis a una teca entonces cómo se pasa debo decir esto para mí es un postulado postulado significa que es algo que se puede pensar pero que es muy difícil su calculabilidad empírica y todos entonces van a que cómo se calcula en precio el valor y es tan complejo prácticamente infinitas variables que al no poder empíricamente demostrarse la igualdad entre el precio y el valor dicen el valor y el precio no es igual pero yo digo es un postulado en qué sentido primero que la definición del valor es el fundamento del precio ya que el precio es dicho es la medida del valor en dinero y en ese caso por definición abstracta el valor y el precio son iguales en abstracto el concepto de valor y de precio debe ser igual en concreto el único lugar y el único caso en que el valor sería igual al precio sería en el valor mundial de todas las mercancías y de todos los precios lo cual prácticamente es empíricamente imposible de calcular es infinito pero cuidado todo el valor es igual al precio y si no le fuera la economía se vuelve todo irracional dice Marx ese es el tema en todos los otros casos o es decir de un capital consigo mismo de un capital con otro capital de una rama con otra rama de un país con otra rama nunca el valor es igual al precio el valor es más o menos al precio y de ahí entonces el tema de la transferencia en un sentido o en otro del valor y Marx lo puede explicar muy bien el capitalismo no tiene ninguna categoría para explicar estas cosas y para ello es un misterio ¿qué significa la globalización? no sabe Marx sabe la globalización es un mecanismo de transferencia de valor de los países menos desarrollados a los más desarrollados es un mecanismo pero yo solamente lo podría explicar si tengo categoría para poder expresarlo sino no puedo mostrar el tema y esto se entiende empezó a salir sangre la sangre es un signo de la vida y su objetivación es el valor que no en mi caso es una incomodidad mire cómo es el tema el tema es que si partimos del trabajo a del trabajo vivo esto es un esquema que van a tener de la página 108 el trabajo vivo son objetivas como valor y es el trabajo vivo es trabajo objetivado y el trabajo objetivado es valor y es trabajo esto en el plano de la producción desde el mercado desde el comprador P es el precio y el precio es el valor en el mercado y esto es el proceso de la circulación el intento de Marx es mostrar que el trabajo está detrás del valor y el valor está detrás del precio o es decir que el ser humano el ser humano está detrás de toda la economía si yo separo el valor del trabajo y digo la mercancía tiene valor fetichizo el valor porque lo dejo de relacionar con el trabajo lo relativo lo hago absoluto pero a su vez si yo absolutizo el precio y lo interpretizo del valor absolutizo el precio entonces si yo parto de A tengo categorías antropológicas y éticas porque puedo demostrar que el precio y todo lo que sigue del comprador en el mercado está fundado en el ser humano mientras que si parto del comprador todo esto queda eliminado y solamente tengo una visión parcial y esa visión es la que llevo cuatro años después de Marx la va a proponer y quiero leer el texto de Jevons para terminar dice Jevons diría Jevons porque no lo encuentro que lástima esta es como les digo la condición humana el profesor también tiene limitaciones bueno dice Jevons la economía política al fin trabaja con algunos conceptos utilidad precio ganancia etcétera y dice el valor depende de la utilidad algunas opiniones indican que la utilidad tiene su origen en el valor y otros de que el valor lo tiene del trabajo y él niega eso y lo niega indicando que el valor se determina por el desire el deseo del comprador entonces no le interesa toda esta parte y dice la cantidad del valor se determinan por el deseo del comprador que es un deseo más dinero porque es un pobre pues no puede comprar y el mercado significa alguien que desea algo pero además tiene dinero y esto es lo que determina el valor tiene más valor aquello que más se desea y tiene menos valor aquello que se desea menos y por eso se paga más a lo que más se desea parece muy bien pero no vemos para nada que el valor es objetivación de vida humana y entonces el mercado se transforma en el punto de partida de toda la economía y se hace puramente formalista volveré la próxima clases para mostrar esta inversión o es decir en vez de partir del ser humano y su necesidad se parte del mercado y del precio y en el caso de Hayek o de Friedman se elimina aún el concepto de valor concepto metafísico se habla se habla sólo de precios y se hace una economía desde el mercado y del comprador desde los precios y el ser humano productor desaparece y desaparecen también las necesidades humanas y quedan las necesidades propias de la reproducción del capital es un fetichismo absoluto ¿por qué? porque D se funda en A un término dos términos es una relación de fundamentación tres y la dirección del trabajo hacia el producto cuatro a romper esta relación este término se absolutiza y Marx dice la fetichización es absolutizar un término el precio lo determina el mercado no el ser humano entonces al liquidar A absolutiza B y todas las categorías se vuelven fetichistas de la economía política burguesa vamos a verlos